Música Ven mi amor, acercarte un poquito a mi Que contigo quiero bailar en el baño de Madrid Y también eres tu, y buen chitano yo también Y desde el baño concemos un rico baby Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este baño de Madrid Ay que sabroso mi amor, vente pronto a bailar Porque este mismo baño ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé, mi baño está muy sabroso Y también eres tu, y buen chitano yo también Y desde el baño concemos un rico baby Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este baño de Madrid Y también eres tu, y buen chitano yo también